Hola Tere, si mira, igual la subterránea ya está cerrada, el cantador, también cantarranas, está aumentando bastante el nivel. Tenemos en presa la olla de desbordamiento por un costado, el costado de la atalaya, por el cierre de las cortinas, pero ya está obra pública ahí haciendo labores para abrir las cortinas, eso ahorita es lo que tenemos.